J.C.M. Automatización S.A. Tomieto Cortinas metálicas de enrollar en todos sus modelos y portones automáticos hechos a medida y gusto del cliente Con un especial trato de la chapa en la realización de cada uno de ellos Horario, lunes a viernes de 9 a 18.30 horas Teléfono 011 4627 0997 Automatización S.A. Tomieto Vergara 119 Morón, Buenos Aires